El cazador Se haga zapa Se come el sol Le ganas de cagarla No lleva ramas Que le cubran el cuerpito Así no más Te quiere ver Rezar como un santito El cazador Vierve su presa Y con laurel La vela en su mesa Escupe fuego Cuando se cree dragón Y si el radar Le marca bien Que apunta sin dudarlo Ni una vez Si ni una vez Y me acosté a mirar el mar Armando un tiempo inusual Pero como un boludo Me enganché En las altas De este mundo En escaleras interminables En escaleras interminables De opinión De opinión Pero va a cometer Regulador Regulador Real Y me acosté a soñar el mar Y me acosté a soñar el mar Sabiendo que el sur es un sueño Y el cazador sabe muer La presa siempre sigue viva Y con tres o no hay afir Ni a tres reas Ni fe 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 ¡Gracias! ¡Gracias!